Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, feliz domingo para todos, feliz despertar, excelente mañana. Saludo cariñoso, saludo patriótico para los colombianos en toda la geografía nacional, desde la Radio Nacional de Colombia, su radio, la radio que está en su corazón. Voces del Senado arranca, es el programa institucional del Senado de la República, en este domingo, hoy es 12 de noviembre del año 2023. El 12 de noviembre, hoy se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Hay que ser empático, hay que ser respetuoso. Muchas personas viven encerradas, cautivas, presas de su propio cuerpo sin poder realizar las actividades que desean. Así las cosas, hay que ser empático, hay que brindar siempre una sonrisa, un abrazo y ojalá que estas personas que padecen este problema de obesidad puedan resolverlo porque trae consigo enfermedades diabéticas, cardiovasculares y en muchos casos la muerte. Aquí estamos, señoras y señores, en nombre de Iván Name, él es el presidente del Senado de la República. Robinson Castillo Charris es el jefe de información y prensa del Senado. Estamos listos, aquí hay un grupo de comunicadores integrado por Alexander Ariza, Geraldín Ávila, Diana Morales y este servidor José Alfredo Fruto. Vamos a comentarles inmediatamente los hechos que marcaron la pauta informativa esta semana en el Senado de la República. Bienvenidos en segundos los titulares. Estos son los temas que vamos a desarrollar este domingo aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. La OCDE acaba de informar que Colombia hace parte de los países donde menos se invierte en temas de salud. Doloroso el panorama del desplazamiento en el occidente del país, en el Chocó. También seguiremos hablando del fenómeno del niño que está aquí a la vuelta de la esquina. Noticias que desarrollamos aquí en Voces del Senado. La situación de la frontera colombo-venezolana y en Cúcuta, en norte de Santander. Hablaremos del aumento en el consumo de drogas. Igualmente, ¿por qué somos tan intolerantes? La gente no se aguanta absolutamente nada. Cada día reinan los casos de intolerancia en el país. Pero también estaremos desarrollando la situación de los militares que fueron secuestrados, según lo reconoció el comandante de la propia fuerza, en el departamento del Cauca. Y la volatilidad del dólar sube y baja. ¿A quién le conviene que el dólar esté por debajo de los 4 mil? Esto lo vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Bienvenidos. Están escuchando Voces del Senado. Entramos en materia en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Sigue la discusión de la reforma a la salud en el Congreso de la República. Y precisamente la OCDE, que es el organismo económico de la región, ha dicho que nuestro país es uno de los que menos invierte en materia de salud. Alexander Arisa desarrolla la noticia. Recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, publicó un informe que proporciona datos y análisis sobre la salud de la población y el desempeño de los sistemas de salud en el país. En el informe mencionó que el territorio nacional está por encima de la medida de la OCDE en indicadores de sanidad como la calidad de atención y el acceso a la atención sanitaria. Sin embargo, en contravía se encuentra la falta de personal médico que responda a la demanda de pacientes y la disponibilidad de camas en centros médicos, la cual sigue siendo un problema. Frente a esto, estuvimos hablando con la senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres y esto fue lo que dijo. Nos demostró que hubo un compromiso, un grado de entrega que nunca lo hemos reconocido. Tratamos aquí en el Congreso de generar varios proyectos de ley para generar incentivos, pero no progresan. Y lo que sí vemos es que muchas veces hay una fuga de cerebro, fuga de profesionales a otros lugares porque no se dan las garantías en Colombia. Si bien podemos estar bien en indicadores y estadísticas, la parte humana y la parte del talento humano, creo que también sí debemos nosotros abordarlo con mayor… lo debemos abordar con mucha coherencia, comprendiendo también que el personal de la salud es el que también permite que se den los buenos resultados en Colombia y que es el más afectado siempre en todos los procesos. En el mismo sentido, la senadora Lorena Ríos también manifestó su preocupación de lo aprobado en el presupuesto frente a las garantías del personal médico. Pero cuando sí estábamos revisando el presupuesto, encontramos que de los ítems que más se reducían, porque sí, sin explicación, eran los de que fortalecen el talento humano, no solo en la remuneración, sino también en la cualificación. Entonces, creo que también es una apuesta nuestra desde los integrantes del sistema y el talento humano y la salud poder mirar de verdad como congresista la importancia de fortalecerlos y también la importancia de generarles garantías, acceso a beneficios, que creo que eso es lo que también da razón de ser a la entrega que ellos dan en todo su ejercicio como profesionales de la salud y también como auxiliares de la salud. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Lamentable la situación de desplazamiento en el departamento de Chocó por grupos armados ilegales y por amenaza de paro armado por parte del ELN. Con el paro armado realizado por el ELN en el Chocó y otras circunstancias que amenazan la tranquilidad de miles de hogares en el territorio, ha obligado a que más de 2.800 personas busquen refugio y no caigan víctimas de algún enfrentamiento entre los grupos armados que también se encuentran en el sector. Sobre este hecho de desplazamiento y otros que han venido azotando al departamento del Chocó, la senadora por la coalición del Pacto Histórico, Aida Quilcue, afirma lo siguiente. Todos estos rezagos de la guerra no son de este gobierno solamente, son de muchos gobiernos y de muchas situaciones de conflicto armado que ha vivido la población campesina, embera del Chocó, pero también afro, lo mismo que el departamento del Cauca y otras regiones del país. En este gobierno se ha hecho un esfuerzo enorme. La legislatura colombiana aprobó eso que se denominó la ley de la paz total. Ha puesto este gobierno toda la institucionalidad y la voluntad política para generar los diálogos en el marco de cómo construir la paz. Lo que yo veo es que los armados tienen la voluntad para hacerlo y hoy este diálogo o este proceso de paz está en crisis, lo veo en el marco de una crisis, pero que en últimas nosotros, desde el Legislativo colombiano, pero también desde los pueblos indígenas, seguimos en esa gran apuesta por la paz. Senadora, usted menciona el tema de regiones y justamente ahorita hay un conflicto entre el ELN y posiblemente el plan del Golfo. Es una situación que se viene presentando en los últimos días. Claro que sí, porque están por una disputa de las rutas del narcotráfico y están en unas disputas por el control territorial. Por eso también nos han matado a muchas autoridades y guardias indígenas, para el caso indígena y para el tema campesino también, porque nosotros vivimos en un territorio y salvaguardamos el territorio, pero el problema es que quienes viven de este combustible de la guerra, pero también de la guerra misma, pues no dejan que avance la paz. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. La periodista Diana Morales habló con el congresista Nicolás Albeiro Echeverry, experto en temas del medio ambiente, para ahondar más en lo que tiene que ver con el fenómeno del niño y las posibles repercusiones en la economía del país. Diana Morales, buenos días. Últimamente venimos de cambios repentinos con el clima. Unas veces hace un lindo sol y otras un aguacero torrencial. Estos cambios se deben a que contamos con el fenómeno del niño que se desarrolló durante julio y agosto, alcanzando una intensidad moderada en septiembre y es probable que alcance su punto máximo entre noviembre y enero de 2024. Pero será el senador Nicolás Echeverry del Partido Conservador quien nos cuente al respecto. Bueno, hemos citado al ministro de Minas y Energía y a la directora del IDEAM para que de cara al Senado den las explicaciones de meteorológicamente cómo nos encontramos en este momento. Pero además, para que nos digan qué planes de contingencia tenemos para atender inundaciones, huracanes, sequías, para atender todas las consecuencias de cambio climático. En ese mismo sentido, venimos promocionando el cumplimiento de las metas de la Ley de Acción Climática que fueron recogidas a través de las conferencias internacionales de las principales COP, entre ellas la meta de deforestación y la meta de reforestación, la sustitución de carbono, la busca de carbono neutralidad, llegar al 2031 con cero deforestación, el paso a los vehículos eléctricos y el tema de la educación al usuario. En ese mismo sentido, Ley de Biodiversidad que busca identificar con inventarios qué tenemos que preservar y dónde lo tenemos que hacer. De manera tal que este es un tema que tiene acciones a inmediato plazo, que son las preventivas, acciones a mediano plazo, que son los planes de gobierno con las alarmas locales y las inversiones territoriales y acciones a largo plazo, que son el cumplimiento de todas las metas de las diferentes conferencias mundiales de medio ambiente. Informó para Voces del Senado Diana Morales. La drogadicción sigue en aumento en el país. Por esto, hablamos con el senador José Luis Pérez, quien nos comentó que la educación es una de las herramientas que debería tomar el gobierno nacional para combatir este fenómeno. Bueno, definitivamente asociarlo a un tema de salud pública. Si cualquier estado, cualquier gobierno no es consciente de que la adicción de estupefacientes en el caso de drogadicción no es un tema de salud pública, pues seguramente vamos a fracasar en la orientación. Y en este caso específica, con los menores de edad. En esa orientación y en esa cultura de que es un tema de un problema de salud pública, hay que incluir la familia, la institución educativa y el menor o la menor. Y en la medida que se integre la familia, el Estado, la educación en el seno de las instituciones educativas, esa orientación va a llevar a un nivel de concientización desde muy pequeños a los niños y a las niñas de que ese posible consumo o ese encuentro con estupefacientes, con drogas, con alcohol, le van a ocasionar un daño irreparable a él como persona y a su familia. Seguramente vamos a ir combatiendo ese flagelo de la drogadicción y de la dependencia de alucinógenos en menores de edad. Informó para Voces del Senado, Geraldine Eblas y Fuentes. Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Ha pasado un tiempo de reactivación en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo está el panorama hoy? Cúcuta, por ejemplo, ciudad fronteriza, se ha visto ya la reactivación económica, se han generado nuevos puestos de trabajo, el intercambio comercial con Venezuela ha favorecido la vida de los nortes santandereanos. Diana Morales explica. Uno de los temas que sigue dando de qué hablar es la situación de la frontera en el norte de Santander, donde la cifra de migrantes llegó a 206.415 según el reporte de marzo de Migración Colombia. Para hablar de este importante tema nos amplía la información la senadora Gloria Flores del partido Pacto Histórico, quien nos cuenta sobre esta situación. Escuchemos. Bueno, desde septiembre del año pasado se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y como lo ha expresado el Ministerio de Comercio, Industria, Comercio y Turismo, los impactos sobre la población de frontera han sido muy importantes. La reactivación económica ha superado, teníamos el año anterior 200 millones de dólares apenas de exportación y ahora ha crecido en más de 600 y se espera que culminando el año avancemos a 1.500 millones. Es decir, estamos recuperando lentamente el segundo socio comercial que ha tenido el país y sobre todo con un impacto muy importante sobre los territorios de frontera. Cúcuta es una ciudad que ha superado porcentualmente el desempleo que tenía muy alto y la pobreza dada la reactivación económica en la región. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Dolorosamente, cada vez más riñas, confrontaciones y sobre todo en días especiales de celebración como el Día de la Madre, del Padre, el Día de la Familia y en las fiestas de fin de año. ¿Por qué somos tan intolerantes en el país? ¿Por qué no nos aguantamos nada? ¿Por qué vivimos irritados? Alexander Arisa presenta la información. Los hechos de violencia, hurto y asesinatos en el país se han incrementado en los últimos años y la preocupación recae en que diariamente en diferentes zonas del territorio nacional se vive esta realidad. ¿Pero por qué se produce o cuál es la causa de esta situación? Quisimos preguntarle a un senador que justamente es psicólogo sobre esta problemática y es el senador Carlos Julio González del Partido Cambio Radical, quien nos dijo lo siguiente. La violencia es y está sin duda alguna enlazada con la condición humana. Nosotros, lo dijo Freud hace más de 100 años, estamos divididos internamente entre dos grandes partes. Una que se llama el Eros, que es la tendencia pulsional a lo positivo, y otra que se llama el Tánatos, que es la tendencia pulsional negativa. Una es vivificadora y otra está relacionada con la muerte y la agonía. Así que depende de la educación, del desarrollo antropológico de una comunidad, de los desarrollos afectivos y socioemocionales, de los énfasis, del modelamiento, porque todo se da por modelamiento en cuanto al desarrollo de la conducta y el comportamiento humano, en donde una sociedad va fijando cuáles son sus prioridades y la ruta caracterial que va adquiriendo. Nosotros tenemos serios problemas de violencia múltiples, porque lamentablemente, de una u otra manera, hemos potenciado en las narrativas, incluso en el discurso televisivo, en el discurso narrativo que los niños ven, hemos desarrollado violencia como patrón fundamental de poder, de jerarquía y de autoridad. Tres principios fundamentales. Y nuestra sociedad se ha ido derivando hacia allá. Y tal vez no hemos caído en cuenta sobre esos otros principios amorosos, que como dijera alguna vez Restrepo, el psiquiatra, desde la ternura o desde lo matrístico, recuperen ese otro lado que es pulsionalmente erótico, pero erótico no en cuanto a lo sexual, sino erótico en cuanto al amor, en cuanto a la búsqueda de lo positivo en la vida. Y tal vez es ahí donde nos hemos equivocado. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Problemas de orden público se han presentado a lo largo del país. Esta vez, el epicentro de uno de ellos fue el plateado en Cauca, donde la población retuvo a soldados del Ejército Nacional. Hablamos con el senador José Vicente Carreño, quien enfatizó que se debe volver al respeto de la autoridad. Que las FARC, disidencias, Azusa, por decirlo de alguna manera, obligan a la población civil a que le hagan sonadas a la fuerza pública. Recordemos que allí lo que iban a hacer los soldados del plateado, Cauca, era ir a proteger, a cuidar a la población y a blindar una elección, el día de las elecciones. Y las FARC, en su afán de robarse las elecciones, pues obliga a la población civil a que le hagan sonadas a la fuerza pública y los obliga a salir o los embarcan en los vehículos, prácticamente es un secuestro. Ahora, yo le digo una cosa con toda claridad y sinceridad al pueblo colombiano. Nuestros soldados están en la capacidad de responder a cualquier agresión, a cualquier acción. Pero ellos no respetan a los derechos humanos. Ellos respetan a la sociedad civil como está aprobado. Refinieron salir humillados, prácticamente secuestrados, para no ir a hacerle daño o a reaccionar contra la población civil, porque entienden además que es la subversión, en este caso los delincuentes de las FARC, que obligan a la población a hacer estas actividades. ¿Aquí qué es lo que se plantea? Hombre, que el gobierno le ponga un tratequeto a esto, que desaten las manos a nuestra fuerza pública, porque esto lo hemos visto varias veces, no solamente a los soldados, también a los policías. Entonces, yo le he pedido al Congreso, al país, que buscamos unas herramientas jurídicas para que no se siga humillando a los soldados y policías en todo el país. El gobierno no se pone serio. Las FARC hacen lo que le da la gana. Un día les dicen que sí quieren hablar con ellos, otros días les dicen que no. El ELN que está sentado en una mesa de diálogos sigue secuestrando, sigue estacionando y sigue asesinando a los colombianos. Y vemos a un comisionado de paz que prácticamente sale a justificarlos, no sale a condenar. Y aquí lo que hay que hacer es, si la FARC en el ELN no se pone serio, pues sencillamente lo que el Estado tiene que hacer es combatirlo con las herramientas que tiene el Estado. El mensaje yo creo que el pueblo colombiano es de solidaridad con nuestros soldados y policías. Entonces, todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño y aprecio y valoramos lo que sus soldados y policías hacen a lo largo y ancho del país. Para Voces del Senado, Gerandina Velasifuentes. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, El Noticiero del Senado. El precio del dólar está por debajo de los 4.000. ¿Qué pasa con los exportadores? ¿Qué pasa con los importadores? ¿Quién se beneficia? Volatilidad de la moneda americana. El análisis con el periodista Alexander Arisa. En los últimos años, hemos visto cómo en el país el dólar ha tenido un incremento exorbitante, siendo en el año 2022 su pico más alto por encima de los 5.000 pesos. Sin embargo, en los últimos meses su valor ha estado bajando hasta llegar a los 4.000 pesos. Este valor del peso colombiano frente al dólar, que es la moneda internacional, tiene unas implicaciones en la economía del país. Pero, ¿cuáles son? Estuvimos hablando con el senador Juan Felipe Lemos, presidente de la Comisión Cuarta e integrante del partido de la U, y esto fue lo que nos dijo. Primero, el costo, que aumente el costo de las importaciones, y eso tiene un efecto en el valor de los bienes y servicios que se importan en el territorio, lo que tiene que ver con la devaluación de la moneda. Eso puede generar que la moneda nacional se evalúe y, desde luego, generar un impacto en la economía colombiana, en la canasta básica. Lo ideal sería que el mismo se estabilizara, pero esos son básicamente los efectos que puede generar la volatilidad. Impacto en las importaciones, impacto en la devaluación de la moneda. Por su parte, la senadora Imelda Daza, vicepresidenta de la Comisión Tercera, nos contextualiza sobre cuáles son los pros y los contras que tiene que el país sea exportador o importador y, asimismo, si nos conviene a nosotros, los consumidores. El dólar es una moneda que fluctúa con respecto a otras monedas. La nuestra está permanentemente influenciada, el peso, por el valor que tiene frente al dólar. Si el dólar es alto, si cuesta mucho, 5 mil pesos, quienes exportan desde Colombia van a recibir mucho más dinero por sus exportaciones. O sea, nos convendría mucho un dólar alto si nosotros fuéramos un país exportador. Pero en este momento, por ejemplo, tenemos déficit en cuenta corriente. Quiere decir que compramos más en el exterior de lo que le vendemos al exterior. Entonces, cuando compramos en el exterior, todo nos resulta mucho más caro si el dólar es alto. Entonces, esos productos que compramos caros en el exterior, se venden más caros aquí en Colombia porque tiene que tener algo de ganancia quien hace la importación y distribuye aquí. O sea, en resumen, a los consumidores no nos conviene un dólar alto, pero a los exportadores sí que les conviene. Informó para Voces del Senado Alexander Arisa. Ha sido un verdadero placer acompañarles aquí en la Radio Nacional de Colombia como siempre todos los fines de semana con Voces del Senado. Deseando que el resto de domingo y lo que viene mañana festivo sea de tranquilidad, de armonía, de paz, de unión familiar, de gozo, de plenitud, de tiempos buenos. Avanzamos acerca el fin de año. Ojalá que sea un fin de año lleno de paz. El presidente del Senado de la República es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Volveremos, Dios, mediante el próximo fin de semana con Geraldín Ávila, con Alexander Arisa, Diana Morales, José Alfredo Fruto y todo el equipo de comunicadores que hace parte del Senado de la República. Que Dios los bendiga. Éxitos en el fin de semana en el puente. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vásquez Primera Vicepresidenta, María José Pizarro Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco